Ya me tocó vivirlo con América, el clásico nacional, y ahora con Atlas por la lesión me tocó verlo desde afuera y me tocó vivirlo de una manera muy particular, más como aficionado por así decirlo, porque me tocó verlo desde la grada, pero siento que sí se viven de una manera muy intensa, muy pasional, creo que me tocó percibirlo así desde afuera. Entonces ahora que puedo llegar a competir este partido, la verdad que me siento muy ilusionado y con muchas ganas de vivir este partido dentro de la cancha. Sabemos de la importancia que es para las dos aficiones, para las dos instituciones esta clase de partidos y que no se da regularmente en estas instancias, entonces creo que va a ser un lindo partido para jugarlo y para el aficionado también. La ilusión está que el pasillo me lo pueden hacer la primera fecha del torneo que viene, creo que el primer objetivo lo cumplimos, el que nos propusimos que era clasificar dentro de los primeros cuatro, entonces ahora nos toca iniciar este camino de liguilla, que es el más importante el torneo y más que nos toca con este clásico rival que va a ser mucho más importante, más pasional por así decirlo, un partido diferente, porque yo creo que así es como se va a venir.